La calatra le queda encendida, morena salada, tú eres el olor de la hierba buena, tú eres el olor, tú eres el olor de la acucena. Ya me voy de tu casa, montón de humo, por no ver a tu maire rascarte el culo, morena salada, tú eres el olor de la hierba buena, tú eres el olor, tú eres el olor de la acucena. Por bajo de la laguna y atravesando chalcones, hay mozas que se le han visto, tres cuartas de pantalones. Anda María, María la de Santana, te lo ha tenido diez reales para pagar la borrasca. De las tres motas que iban, todas se querían casar, dos de ellas con zapateros, la otra con Juan Cancha, la... Anda María, María la de Santana, te lo ha tenido diez reales para pagar la... Calles típicas de Miranda del Castañar, Salamanca. La borrasca, anoche estuve en su puerta, me entró sueño y me dormí, me despertaron los gallos cantando el chiquiriquí. Anda María, María la de Santana, te lo ha tenido diez reales para pagar la borrasca. Ahora dice la ferita, que la María, María la de Santana, te lo ha tenido diez reales para pagar la borrasca. Anda María, María la de Santana, te lo ha tenido diez reales para pagar la borrasca. Puente en el río Franza. En Tecabín, señores, se cometió un crimen fatal y triste de los de por defender su honor. En dicho pueblo habitaba una viuda mala y sin piedad y una hija que ya tenía su hermosura trató de ultrajar. Por interés de cien duros que un infame traidor la ofrecía y esa madre insensata quería que su hija manchara su honor. Hija del alma, de ti enamorado está, un caballero muy rico que cien duros por tu honor me da. Con que otorgue el alma, baile dice la madre cruel, que no da mucho dinero y eso nadie lo debe saber. Y entonces la hermosa joven contestó con desdén y valor. Antes pierdo mil veces la vida que un infame atropellé mi honor. Pero la madre al punto le contestó, si no te entregas te mató, con que otorga y te será mejor. Si por buenas no lo quieres, a la fuerza yo te haré entregar. Y enseguida aquella madre al señor corriendo fue a buscar y le dice Caballero, esta noche a las diez puede pedir que si mi hija no quiere entregarse en mis manos tiene que morir. Pero la joven preparada estaba ya con un puñal de dos filos para su honra poder libertar. En cuanto entró el caballero, baile dice la madre cruel. Vamos hijita del alma, hazme caso y entrégate a él. Y entonces la hermosa joven con desdén y sobrado valor A su infame madre sin tardanza, dieciséis puñaladas le dio. El caballero, escapar ese intentó, agarrándole la joven con la llave la puerta aterró. El caballero al momento cayó al suelo triste y aturdido. Perdóname blanca joven, baile dice triste y afligido. Mira que tengo tres hijos, que inocente de todo esto son. Y en un ángel tan puro y tan bello, creo no exista tan mal corazón. Pero la joven al punto le contestó, yo no puedo perdonar a quien tanto daño me causó. Sepa que yo por usted, a mi madre la muerte le di, porque quiso que dejara, que usted abusara de mí. A mi señor le asesino, pa' que pague su villanación. Que es muy justo que muera en mis manos, el que quiso atropellar en mi honor. Cuando buenito le dejó, ella propia a la corte se fue. Y con un coraje sin igual, de este modo le habló al señor juez. Yo pobre soy, y usted como juez se ve, debe saber que la honra no se paga con ningún dinero. Así que ahora señor juez, haga usted lo que quiera de mí. Porque es muy justo que pague, el delito que yo cometí. Pues con mis propias manos, castigue con desten y valor. Al infame que quiso comprarme, y a la madre que lo consiguió. El señor juez, en la cárcel la metió, aquella blanca azucena, que tan fiera defendió su honor. La toman declaración, y la hermosa joven contestó. Que ella propia a su madre traidora, sin consuelo la muerte le dio. Y hasta el señor, pues lloraba, en sentir que aquella blanca flor, a su madre la muerte le ha dado, por ser pura y no manchar su honor. Pero la joven, afligida, ya lloraba. Madre mía, fuiste muy traidora, yo por ti me hallo aquí desgraciada. Y con terrible agonía, ella propia la muerte se dio. En un triste calabozo, su alma pura entregaba al señor. . 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